no vamos a ver vamos a ver Ah, está bien, está bien Vos tenés que robar la mayor cantidad Todo lo que vos robes queda seguro Porque vos vas en el camión, no vas en las motos Vamos papá, robé todo, robé los cuatro millones Ahora los tenés que proteger Lo podrías haber matado, a ver qué pasa Ay, Dios mío, Dios mío ¿Estás en la clínica? Sí ¿Cuál es el que muere? ¿Cuál es el que muere? Voy a seguirle a los dos Ahí, tened cuidado, por ahí hay un moreún Ese es ese Agarra, agarra Ahí se va a confundir Tienes que ser paciente Quédate tranquila, dejaros que razón Despacito que los caminos son bien jodidos ¿Me muere también a solo uno? No, no, solo uno Ok Pero puedes chocar y cate la moto y él se va y pierdes la misión Claro Mientras lo veas no pasa nada Se sentía regular No, no, solo uno 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 ¿Puedes disparar a alguien? Gracias por ver el video.